Y llega A culminar Mi quinto año De secundaria Yo no sé Si reir o llorar Pues siento que algo Me va a faltar Esas risas De mis compañeros Esas bromas Que siempre Compartí aquí Ese día Que nos Disgustamos Pero luego Nos reconciliamos Los momentos Que pasamos Juntos Al lado de nuestros Profesores rectos Que nos prepararon Para vivir Y buscar todo Nuestro porvenir Amigos del alma La promo se va a despedir De nuestra casa de estudios Nosotros vamos a salir Vamos a salir Grata la promesa De lograr una gran profesión Y un día Y un día Nuestros padres Darles lo mejor Amigos del alma Amigos del alma Y siempre yo recordaré que aquí yo me enamoré La primera vez que me besé fue tan lindo que me fasciné Pero yo a ti siempre respeté Eso fue lo que yo así aprendí aquí Buenas normas para poder vivir Y valores que voy a compartir Amigos del alma La promo se va a despedir De nuestra casa de estudios Vamos a salir Transformemos todos Esta injusta sociedad Y rompamos cadenas Para liberarla Amigos del alma La promo se va a despedir Tal vez ya más nunca Nos volvamos a ver Más yo les prometo Que nunca, nunca olvidaré A mi noble colegio Y a ustedes también Y a ustedes también Gracias por ver el video